Me declaras el invierno, luchando siempre a bajo vocero Corriendo por las mismas calles, arrancando los videos Mientras tanto en el intento de romper con el desierto Que dejaste aquí en mi infenso vuelvo a destrozarme lento Dime, miénteme de nuevo lento Dime, que lo nuestro no era entero Que el mar que dibujamos juntos hoy, se cae el viento De todas las veces que he podido, retenerte en mi memoria Me encuentro en mi paciencia por las noches, como siempre hablando sola No me pidas que te olvide, que ya no pueda besarte Aquel lugar donde perdí la puesta, antes de que se hiciera tarde Yo recuerdo el sabor, de tu pelo, de tu olor Las madrugadas en el parque Tu perfume en el salón, las risas del ascensor Los domingos por la tarde Dime, dime, que lo nuestro no era entero Dime, que lo nuestro no era entero Dime, miénteme de nuevo lento Dime, dime, que lo nuestro no era entero que el mar que dibujamos juntos hoy, que el mar que dibujamos juntos hoy, que el mar que dibujamos juntos hoy, se cae de lejos.